Música Mi nombre es Rigo Durán, la empresa que manejamos, tenemos tres empresas, una que está GTM, en México, en la Ciudad de México, aquí en Phoenix tenemos a GTM, hacemos un negocio con 56 países desde acá, y tenemos a Rapid Digital Press, que hacemos impresión digital de hasta 42 pulgadas. Aquí estamos en InfoFlex, con un stand de Aztec Equipment, donde producimos equipos de conversión para la industria Flexo. Nosotros llegamos a varios países desde aquí, yo manejo toda Latinoamérica para Aztec, y ya tenemos muchos equipos colocados desde hace 22 años, más o menos. Así que participamos en la Feria de Bélgica, en Expo Flexo, o Flexo Label, participamos también aquí en Chicago, y con Aztec ya tenemos 22 años de estarlos manejando, con mucho éxito, es una empresa que está localizada en Tempe, Arizona, aquí cerca de Phoenix, y nos va muy bien con todos ellos. Nosotros participamos muy de cerca con las empresas de Narrow Web, de Banda Angosta, y les fabricamos partes de equipos para manejar los rollos, que son usualmente cómo se manejan en esta industria, bien sea de materia prima o después de impresos. Tenemos equipos para llevar los rollitos en las plantas y manejarlos de manera que no se dañen. Tenemos equipos que son rebobinadores, también para producir la etiqueta en rollos pequeños, que es la que va hacia las etiquetadoras. Tenemos equipos también para imprimir uno o dos colores, en bandas de 13 pulgadas hasta 18 pulgadas. Y tenemos equipos para fabricar, por ejemplo, el booklet, que es la etiqueta agrícola, que lleva mucha información y que lleva hasta 80, 90 páginas. Entonces tenemos equipos de calidad y muchos beneficios, que le brindamos soluciones a la industria de la Banda Angosta.